¿Son apropiados los cartuchos bala para la caza mayor? ¿Cuál es su efectividad y alcance? Posiblemente hayas oído fábulas de abatir piezas a más de 100 metros con una escopeta convencional. ¿Sería esto posible? Sí, pero con el factor suerte como principal aliado, pues son muchos los elementos que influyen en la correcta efectividad de cazar con escopeta y bala por encima de los 50 metros, como veremos en este vídeo. Los proyectiles de escopeta del calibre 12-70 suelen pesar entre 28 y 39 gramos, alcanzando velocidades por encima de los 400 metros por segundo, y a corta distancia liberan una gran cantidad de energía cinética, siendo tan efectivos o más que cualquiera de los rifles que estamos acostumbrados a ver en nuestras monterías. Pero el problema reside en que las armas que se emplean habitualmente tienen unas limitaciones a la hora de precisar el disparo, y por tanto, su efectividad y alcance. Imagínate la capacidad de parada y penetración de un proyectil de 600 grains. ¿Lo emplearías para cazar jabalíes en puestos cortos? Desde luego, pues no puede haber nada más atropiado para la detención instantánea de un ciervo o un jabalí a la carrera a distancias inferiores a 50 metros. Esto es exactamente lo que representan los 39 gramos de las balas Brenecke de JG, ofreciendo un gran poder de expansión y penetración, siendo rápida y efectiva. Sin duda, ideal para la caza mayor con escopeta a corta y media distancia. Pero entonces, ¿dónde están los límites de la caza mayor con escopeta? El primero es la falta de precisión de los cañones, que, salvo excepciones, son lisos con el fin de conseguir plomadas uniformes. Al carecer de estrías, no tienen capacidad de estabilizar el vuelo del proyectil. Esta circunstancia se subsana en cierta medida, con el diseño específico que presentan las balas Brenecke, cuyo contorno exterior está perfilado a base de aletas para lograr un movimiento giroscópico que le ofrecerá rotación y, por tanto, estabilidad de vuelo, precisión y alcance. Otro aspecto negativo para la caza mayor con escopeta es la ausencia de elementos de puntería para adquirir la precisión necesaria en cada disparo. Solista y punto de mira son los órganos de puntería habituales en la escopeta. Son los más sencillos, pero a la vez, los menos precisos. Y su función, en realidad, es que la munición proyectada cubra una superficie, orientándola a un determinado lugar más que apuntarla con precisión. Enrasar solista y punto de la misma forma en cada disparo se convierte en algo complejo, más aún cuando se van incrementando las distancias, llegando incluso a tapar casi por completo a las piezas, imposibilitando afinar la puntería. Es por ello que el alcance efectivo depende de la precisión y oscila entre poco más de 25 metros con las escopetas de dos cañones hasta unos 50 metros como máximo con algunas semiautomáticas. En distancias superiores, usando este tipo de escopetas convencionales, solo la casualidad será el motivo de abatir la pieza deseada. Ni la precisión del arma, ni el comportamiento óptimo de los proyectiles, ni sus velocidades, serán capaces, por sí solos, de ofrecernos garantía de un abate certero y limpio. Si por regla general ocupamos posturas cortas y medias, muy cerradas de monte o puestos de cortadero en los que debemos tirar rápido y en un radio de acción de no más de 40 metros, la caza con escopeta puede ser la opción más adecuada. En dichas circunstancias, la JG Brenneke de 39 gramos será una perfecta elección. Gracias a su diseño y a una velocidad de 410 metros por segundo, garantiza un elevado poder de parada, excelente penetración y adecuada expansión. Además, es ideal para usarla en semiautomáticas, aunque se pueden emplear en casi todas las escopetas de dos cañones y preferiblemente con choques abiertos, pues estamos ante un cartucho muy bien cargado y con unas presiones que no exceden de los 700 kilogramos. Pues en el puesto de hoy nos ha tocado en un pequeño colladito, en un alto, y tenemos un barranco aquí grande de mucho monte abajo, y bueno, los claritos, pues tenemos un tiradero de un radio de menos de 50 metros a la redonda, podemos tirar de 360 grados, porque estamos solos, son todos puestos naturales, y aunque está apretadito, está sucio de monte, pero se ven claritos para tirar. Entonces, bueno, vienen cazando de abajo arriba, así que a ver si en esta ocasión tenemos suerte y podemos tirar algún cochino con la escopeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues nos ha costado unas cuantas jornadas de batidas, hacernos con un cochino y probar la efectividad de las balas J.G. Breneke, pero bueno, hemos tenido suerte y vaya si la hemos tenido, porque además de poder tirar un cochino y grabar el lance, encima es un buen navajero, que venía azorreado a primera hora de los perros, acababan de soltar y ya estaba saliéndose de la mancha. Y bueno, pues como veis, los tiraderos que tenemos son aptos perfectos para cazar con escopeta, unos puestos sucios, con pequeños claros, que no tienen un alcance más de 40 metros, y bueno, para estas distancias un proyectil de 39 gramos como las Breneke de J.G. pues son ideales. El animal lo hemos escuchado, venía del fondo del barranco, subiendo a esta cuerdecita, a este colladito que estamos, y nada, iba despacio, parándose, parándose, y justamente en uno de los claritos cuando ha salido la cabeza prácticamente, le veía un poco medio cuerpo, pues nos ha tirado y el animal ha caído en su huella. Así es que nada, fenomenal, súper contentos, la efectividad de la Breneke pues queda demostrada para lo que debe ser, tiros de no más de 40 metros, porque con una solista y un punto de mira, pues la precisión es muy pequeña y no puedes hacer grandes logros con ellas para tirar a más distancia. Entonces hay que emplear cada una de las cosas para lo que es y dar sus distancias adecuadas. Así que nada, contentísimo y nada, efectividad contrastada.